¿Han vivido un milagro? Sí, estamos vivos, es un milagro. Pues fíjense que les voy a platicar una historia maravillosa porque el amor de una madre es tan grande, pero tan grande que es capaz de hacer milagros. Quiero que conozcan la historia de una mamá que revivió a su hijo con solo un abrazo. Vean esto. Milagro. Así describió la prensa australiana y millones de personas el episodio protagonizado por la familia Ogg hace unos años. Por una complicación durante el embarazo, Jamie, este bebé que tienen en sus pantallas fue declarado muerto. ¿Qué fue lo que sucedió esa mañana en la sala de partos de aquel hospital? ¿Cómo fue que Kate Ogg le devolvió la vida a su hijo? Los invito a que tomen unos minutos para conocer una historia impactante, estremecedora, pero sobre todo, llena de amor. La fecha en el calendario estaba marcada como 27 de agosto de 2010. Ese día, Kate Ogg tenía 27 semanas de embarazo de mellizos. Tuvo que ser hospitalizada. Después de revisar a los pequeños, el médico determinó que sus vidas corrían peligro y que debían practicarle una cesárea a Kate. Aunque la situación era crítica, Emily nació saludable. A los pocos minutos, el cirujano sacó al segundo bebé, pero allí las cosas se complicaron. El pequeño Jamie, de apenas un kilo de peso, no respiraba. Durante 20 minutos, el equipo médico intentó reanimarlo, pero no lograron que su corazón volviera a latir. Hemos perdido a Jamie, lo siento, le dijo el médico responsable a Kate y le entregó a su bebé envuelto en una manta para que le diera el primer y último beso. En ese momento, Kate se retiró la bata y acurrucó a Jamie en un hueco entre su pecho desnudo y su brazo. Al mismo tiempo y casi sin hablar, David también acercó su pecho contra el bebé y los tres se fundieron en un abrazo. Durante las siguientes dos horas, Kate y David abrazaron amorosamente a Jamie mientras le platicaron qué nombre habían elegido para él, que tenía una hermanita y que acababa de nacer y le contaron las cosas que hubiesen querido compartir con él. También le dijeron que lo amaban y que no querían que se fuera. Casi al instante, Jamie suspiró, pero los médicos al verlo le explicaron a Kate y a David que esos movimientos eran actos reflejos. A los pocos minutos de ese pequeño suspiro, Jamie empezó a jadear, como si estuviera asustado. Kate insistía en que su hijo estaba vivo, pero los médicos trataban de calmarla diciéndole que eso no era posible. En algún momento, Kate tomó un poco de leche materna con su dedo y se la colocó sobre los labios. Entonces, el milagro fue inminente. Jamie abrió los ojos. Jamie estaba vivo. Horas más tarde, los médicos determinaron que ese abrazo largo y lleno de amor le ayudó a mantener la temperatura hasta que pudo respirar por sus propios medios y regresar a la vida. Esta fue la explicación que dieron los especialistas, pero para la familia Ogg, lo que vivieron aquella mañana fue un milagro. El milagro que les devolvió a su hijo y la fe en que su amor siempre será una fuerza todopoderosa. ¡Guau, qué milagro! ¡Qué historia! ¡Qué cañón! Oye, por eso es tan importante lo que hablamos ayer en el postparto, de cómo es importante que recién nacido tu bebé se recuperen de este viaje que acaban de vivir juntos, de piel con piel. Conectar ahora de forma... La temperatura de la mamá sube en ese momento. Yo me hago perfecto porque te da hasta cuarenta y tantos de temperaturas para regular la temperatura de tu bebé, que viene de una temperatura de 37 y cacho. Entonces sube tu temperatura para que esté como así calientito, caliente.